El gobierno del presidente Ollantumala está preocupado por el tema de manejo y de gestión de recursos. Es por eso que la comisión ha considerado, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, un fondo adicional que bordea los 200 millones para atender a los gobiernos locales y a los gobiernos distritales más pobres del país. También se están trasladando 8 millones para iniciar la encuesta nacional especializada sobre discapacidad. Se ha establecido básicamente que en este tema se van a desarrollar uno de los temas claves, la educación inclusiva y sobre todo la inserción de las personas discapacitadas en medio de su comunidad y también en el ámbito laboral. La deuda interna es uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. La gente que le sirvió al país tiene que estar golpeando las puertas día a día de la administración pública para que se reconozca su deuda social. Es por eso que este gobierno ha considerado un fondo de 510 millones, 10 veces más de lo que cualquier otro gobierno ha considerado, con la ventaja de que se pagará este año. Empezará a pagarse estos fondos para atender todo el tema de sentencias judiciales, los casos de cosa juzgada que beneficiará a más de 80 mil ciudadanos peruanos. El presupuesto de la función agropecuaria en el 2012 aumentaría de 2.482 millones a 3.508 millones, considerando los saldos no utilizados de la inversión del 2011. Gracias.